En este caso estamos con su nombre? Gustavo Bongiovanni, soy el que dirijo la comparsa Arcoiris de la localidad del Arañado. Bueno Gustavo, contanos, ¿primera vez en Villa del Rosario o han tenido oportunidad de estar? Esta es la tercera vez, tercer año consecutivo que venimos acá. Hace cinco años que tenemos esta comparsa. Bien, ¿y han estado recorriendo otros lugares? Exactamente, venimos desde las Pure, hoy acá, mañana Pozo del Mollo, el sábado Calchín y el otro sábado 28 en la localidad del Arañado. Bien, prácticamente el mes de febrero completo. Completo, 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 desde ya. ¿Me dijiste cuántos integrantes tiene? 90, 90 integrantes tenemos. ¿Y de todas las edades? De todas las edades tengo, desde los más chicos hasta los más grandes. Venimos de una localidad chica y bueno, aceptamos lo que es todo. Gustavo, otra cosita, esto de los carnavales, ¿cómo que se implementó en estos últimos cinco años? ¿O ustedes allá ya es costumbre? No, esto, los carnavales en Arañado, hace cinco años que organizamos entre mi señora, yo y otras otras personas, somos cuatro o cinco personas, que se nos ocurrió la idea y bueno, organizamos esta comparsa y lo hacemos a beneficio del Centro de Salud. Muy bien. Todo lo que hacemos a beneficio de ello. Bueno, toda la suerte y a disfrutar de esta noche. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!